Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Si el DJ nos pone duro el dembow Métele con flow Tú sabes de todo, dale, pierde el control Nos llevamos 20 mil Para explotarlos en el mall Un crossover y de tres coma un crisport Aquí no hay joggort Júrate en el ascensor Baby dale pa' arriba y sacude el motor Ella prende el cigarrillo en la mano el alcohol Y saque del medio que ya ande modo de sport Solo come sushi, la ropa Gucci Yo te imagino bailándome en el 50 mil, o sea tratando ni que de competir Baby pero tú la matas y la mandas a dormir Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Y no me importa que yo sea mayor que usted